Con la victoria obtenida el sábado pasado, Tigrillos Dorados MRCI consiguió la segunda posición de su sector y habiendo terminado la temporada regular, se alista para enfrentar al equipo Selva Cañera tercer lugar del grupo 6 y que después de 30 jornadas culminara con 67 puntos en los que marcó 59 tantos y solo recibió 20 goles. Para esta etapa, la tercera división profesional vuelve a armar grupos y el equipo oaxaqueño entra dentro de los calificados del grupo 3 al grupo 7, en donde se hace una tabla general del primero hasta el vigésimo lugar de los equipos clasificados en estos 5 grupos, tomando en cuenta el porcentaje de puntos acumulados entre los partidos jugados. En base a esto, el equipo de Chucho García culminó con un porcentaje de 2.18, que lo dejan en el lugar número 12 de estos 20 equipos. En cuanto a Selva Cañera, el equipo de Morelos terminó con un cociente de 2.23, que lo coloca en el noveno puesto. Ya acomodados los equipos, Tigrillos Dorados recibirá este miércoles a las 15 horas a Selva Cañera en el Estadio Alfombra Verde de Tlacochaguaya. Y el duelo de Liguilla terminará el sábado 7 de mayo, también a las 3 de la tarde, en la unidad deportiva de Tlayacapan, en Morelos. Por cierto, este duelo ya se dio la temporada pasada en la misma instancia, teniendo como equipo calificado a Los Felinos, con marcador global de 3 goles por cero. En aquella ocasión, la serie se jugó primero en Morelos y después en Tlacochaguaya. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Tlacochaguaya. Tlacochaguaya. Tlacochaguaya.